Declaraciones. Personalidades destacadas del país son nuestros invitados y se hacen presentes para mostrarnos un retrato de cómo son, de cómo piensan, sus logros y facetas del mundo en el cual se han destacado. Entrevistas que nos involucran en el mundo de nuestros invitados. Una conversación libre que nos acerca a ellos a través de sus declaraciones. Amante del fútbol e hincha del River Plate de Argentina, considera el fútbol su pasión. Pasión que disfrutó junto a la actuación al momento de grabar cebollitas. La vida de Juan Jacuzzi desde pequeño siempre ha estado involucrada al arte. ¿Qué tal amigos de HBC TV? Muy buenos días, bienvenidos a todos. Hoy tenemos la presencia de un gran amigo, Juan Jacuzzi, quien interpretó a finales de la década de los 90, Coqui de la serie Cebollitas. Una serie que aquí en Ecuador tuvo gran éxito y que ahora está visitando Ecuador para presentar unos proyectos que nos tiene en mente realizar y que Guayaquil, Ecuador, forma parte de esto. Juan, un gusto tenerte aquí en declaraciones. La verdad que es todo un enorme placer, una gran alegría tenerte a través de las cámaras de HBC TV. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que como dijiste, estoy con muchos proyectos, estamos trabajando mucho porque la idea es, como ya lo dije en varios medios, a pedido de la gente fue más que nada en hacer el reencuentro de los Cebollitas, que bueno, tuvimos mucho éxito a finales de la década del 90 y hoy por hoy, desde que llegué a Ecuador, la gente me reconoció, fue algo terrible. Yo pensé que me ibas a conocer, pero hasta ahí, porque pasaron tantos años y resulta que es un furor increíble todavía. Por supuesto. Cómo reaccionó la gente cuando me ve, que me piden autógrafos, fotos, algunos tiemblan cuando me ven. Es cosas que pasan acá. Qué bueno, los gratos recuerdos que dejó Cebollitas en la vida de Juan, ¿no? Sí, sí, reivindos recuerdos. Los viajes que hicimos, anécdotas en el canal con los chicos y todo lo que nos dio Cebollitas, a pesar de que hayan pasado tantos años, es el día de hoy que seguimos recibiendo cosas en base a Cebollitas. Ahora a sus 35 años, Juan se desempeña como productor. A través de su compañía de audiovisuales ha logrado ejecutar un sinnúmero de proyectos en Argentina y tiene en mente llevar a cabo algunos en Ecuador. Uno de ellos es el reencuentro de los Cebollitas, donde piensa agrupar a sus compañeros y empezar una gira por algunas ciudades de este país, con parte del elenco de la producción éxito de finales de los 90. Cuéntanos, Juan, a ver, antes, para ya mismo seguir conversando lo que fue Cebollitas en la vida de Juan y tu personaje, Koki, empecemos desde el inicio, se podría decir. ¿Cómo fueron los inicios de Juan en la actuación? Y yo tengo 35 años y arranqué a los 7 años. La que se dedicaba a cantar y a bailar y a hacer todas estas cosas era mi hermana, yo jugaba al fútbol. Y bueno, ella quedaba en un programa, después me ven a mí, me tomaron una prueba a mí y tuve que cantar, bailar, y ahí quedé en un programa que se llamaba Festi Lindo. Era un grupo de chicos que cantaban y bailaban y hacían giras por todo el país y algunos programas. A los 2 años de estar en ese programa, consiguió una representante, me empecé a enviar a casting, empecé a hacer casting y fui quedando, quedando en cada casting que iba, o sea, tuve bastante suerte. Hasta que entré en un programa que se llamaba Montaña Rusa, que hacía Hermano Ignacio Clá, un programa que tuvo mucho éxito allá en Argentina, hasta el doble de lo que fue Cebollitas, y después, bueno, estuve dos años, y después, bueno, entro en Cebollitas, que con el personaje de Coqui. Hicimos dos años, cuando terminan Cebollitas, hicimos algunas giras, estuvimos en Costa Rica, también haciendo shows. Después de ahí, quise descansar un poquito, pero siempre hice teatro, quise descansar un poquito en televisión o telenovela, que todos los días había que ir, de muchas horas. Seguí haciendo teatro, después quedo en Showmatch, en la propia clase de tu vida, la que estaban unos alumnos, que es con el profesor. Los vamos a presentar, con felicidad de su mujer, y los alumnos, Magalí, Germán. Mirá, sabés lo que es llegar y que estén así. ¡Muy! ¡Dame la pelota! ¡El preceptor! Después hice apariciones en varios programas, también una película en cine, que fue Niños del Hombre, con el director de Harry Potter 2, que tuvo tres nominaciones al Oscar, yo fui el único argentino en la peli. Y después, bueno, también tengo una productora, que dentro de la productora, hago todo relacionado a lo artístico, lo que es publicidad, teatro, televisión. Hice un programa, Noche Divina, que lo hacía con Vero, la que estaba conmigo en Cebollitas. Ok. Los patos descansan. ¡Hola, gente! Nuevo programa de Noche Divina. ¿Se acuerdan de qué trataba Noche Divina? Recorrías turnas, boliches, mujer. Lo hicimos hasta el año pasado, y ahora lo vamos a volver a hacer cuando vuelva. ¿Cuánto tiempo duró el programa? No, el programa, cada vez que hacemos Noche Divina, que hace bastante que lo venimos haciendo, hace como seis años, por ahí hacemos un año, estamos tres, cuatro meses, descansamos, vamos grabando notas en distintos lados, volvemos a estar, por ahí pasa un año, volvemos a estar. Bueno, el año pasado lo hicimos, y ahora la idea también era venir a Ecuador para sacar algunas notas desde acá, y después mostrarlas allá en el programa. O sea, el programa es por temporada, ¿cómo se puede decir? Por temporada, sí, sí. Bueno, qué bueno. Vamos dos o tres meses, cortamos y volvemos a hacer. Y bueno, nada, después surgió la idea de irnos de viaje con mi pareja, y yo quería venir a Ecuador, porque hace muchos años que tengo la idea de venir, y también, por un lado, venir de vacaciones, recorrer todo Ecuador, que cuando venimos no recorremos nada, con los cebollitas. Y también extraer parte de mi productora acá, o sea, vine con muchos proyectos. Entonces, todo lo que tenía pensado hacer, al fin y al cabo, se dio de hacer algo que no tenía pensado, que es el reencuentro de los cebollitas. Qué bueno. A ver, hablemos ahora de los cebollitas, ¿no? Ya nos comentaste cómo fueron tus inicios como actor, ¿verdad? Y en donde prácticamente has tenido la mayor parte de tu vida en la actuación, ¿verdad? Sí. Ya, ¿cómo inicias ya, ahora sí? ¿Cómo se da la oportunidad de ingresar a Cebollitas? Sabemos que hiciste un casting, ¿cómo ingresaste a Cebollitas? ¿Qué te pareció el proyecto tomando en consideración que los comentados que antes de ser actor jugabas fútbol? Claro, claro. Mirá, en Cebollitas, el único que, si ven, se hizo casting y todo, pero yo no hice casting. El único personaje que faltaba para terminar de armar el elenco era el personaje de Koki. A mí me llaman porque me conocían del programa que hice anteriormente, que era Montaña Rusa. Y cuando fui al canal, bueno, justo necesitaban a mi personaje de Koki. Lo único que me pidieron es que le lleve todas las escenas dramáticas o que yo estaba llorando, actuando. Entonces, como el personaje de Koki, si bien era el pibe humilde, triste, que le quería, quería llegar a las grandes ligas para darle la casa a su mamá. Y a su hermana. Entonces, este era un personaje triste. Dije que no me llames al trabajo si no es algo urgente. ¡Es urgente, mamá! Vino el tipo este, ¿cómo se llama? El dueño de la casa. Nos da hasta el viernes para pagar el alquiler. Pero vos le dijiste que... Sí, mamá, le dije, pero dijo que si no está la plata, que no se echa. No te preocupes, no te preocupes, yo lo voy a arreglar. Tenía muchas escenas que tenía que llorar y demás. Entonces, directamente me pidieron todas las escenas que yo estoy llorando en el programa anterior. Le llevé las escenas y automáticamente entro en el programa. Que da la casualidad que era de fútbol. Y bueno, yo también jugaba al fútbol y me vino como anillo al dedo porque podía hacer las dos cosas. Y en ese tiempo, yo al mismo tiempo había quedado en otro programa también que tenía que protagonizar. Era en otro canal. Y ahí estaba la duda. Porque si bien me gustaba más el otro proyecto, pero era en otro canal que por ahí no se veía mucho. Pero era lindo el personaje. Y estaba entre Cebollitas y el otro proyecto. Y digo, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿Qué te hizo tomar la decisión para decidirte por Cebollitas? El canal. El canal que era más importante. Y después lo que fue la historia. Digo, bueno, acá dentro de todo me voy a divertir, voy a jugar al fútbol. Entonces me gustó, elegí Cebollitas por eso, por el canal y porque sabía que iba a ser divertido. Aparte del trabajo, obviamente, que es la actuación y todo lo que implica eso. Si te lograste divertir con todo el elenco de Cebollitas, lograste sentir esa emoción de jugar fútbol en la serie. Transmitir todo ese cariño y recibir también el cariño de las personas que vieron la serie. Sí, sí, sí. Divertirnos, divertíamos porque éramos chicos. Pero también teníamos muchas responsabilidades. No éramos unos chicos normales que podíamos estar en una canchita de fútbol y podíamos pegar pelotazos. Porque alrededor nuestro había millones de cámaras, luces, focos, faradoles. Y entonces no podíamos jugar realmente como jugamos en la vida cotidiana. Pero no, nos divertíamos. A nuestra manera nos divertíamos. Pero, qué sé yo, nosotros salíamos, era todo un esfuerzo. Salíamos del colegio, íbamos al colegio a las 7 de la mañana. Llegábamos a la 1, a las 2 de la tarde, empezamos a grabar hasta las 12 de la noche. Llegábamos a mi casa, estudiaba libreto, después estudiaba en el colegio, dormíamos 4 horas. Y así todos los días y los sábados también. Jornadas duras y maratónicas, ¿no? Sí, sí, sí. En ese tiempo, no. Hoy por hoy en Argentina los chicos más de 6 horas no pueden trabajar. En aquel tiempo no estaba esa ley y pues trabajamos 12 horas, 10 horas. ¿Cuántos años tenías cuando hiciste el papel de cooking o cebollitas? Yo tenía 15 años, era el más grande. Pero aparentaba que tenía 12. Claro. Pero era el más grande, me acuerdo que me tenía que... Yo ya me habían salido pelitos en las piernas y me tenía que subir las medias hasta la rodilla para que no se me vean los pelitos. ¿Nunca te hicieron rasurar las piernas? No, 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 nada. Ni me hubiese dejado. No. ¿Cuáles son las anécdotas que más recuerdas de haber hecho cebollitas? Y bueno, cuando estuvimos en el teatro, que el teatro a los 6 meses de haber arrancado cebollitas ha pedido al público, eran las vacaciones de invierno y tuvimos que hacer teatro, lo llenamos todos los días, hacíamos dos funciones por día, a teatro lleno. Después todas las cosas que pasaron en el teatro estaban muy buenas. Después los viajes, cuando vinimos a Ecuador, una de las cosas que más me gustó es llegar a otro país, tener el estadio lleno y enseñar que había más gente afuera que adentro, que la gente que no pudo entrar. Y una de las cosas más lindas es cuando cantamos el ritmo nacional, que es argentino, que la gente el respeto que tuvo y cómo nos aplaudieron y pareció como entramos al Mundial de verdad, con la camiseta argentina, la camiseta de Ecuador, el cambio de banderines, la moneda, todo, todo estuvo muy bueno. Pasó lo que a lo mejor decía el libreto, pasó lo que decía la moneda, fue algo muy diferente. Sí, no, se vio muy lindo, parecía todo de verdad y bueno, la gente, me acuerdo que levantabas la mano y nos retaban porque era tanta gente y teníamos que grabar porque había una historia, había que hablar, había micrófonos de por medio, escenas, letras, había que respetar el libreto y claro, estaba el director que se volvía loco porque nos quería dar una orden y por ahí estaba dirigiendo una escena y nosotros estábamos esperando en el medio de la cancha y por ahí se escuchaba Coqui, Coqui o el Colo o cualquiera de los chicos que gritaba a toda la gente y viste, te saludo a la gente, por ahí no se nos saludó. Claro, exacto. Y se escuchaba y era tan fuerte el grito que nos retaba el director, no saluden, no saluden porque no podemos escuchar lo que está pasando acá. Viste, bueno, cosas así re locas y bueno, así nos pasaron tocas anécdotas y cosas re lindas con Cebollitas. Qué bueno, para esa época que grabaron Cebollitas, Ecuador era el primer país que visitaban, el primer país al que salía. No, habíamos ido a Uruguay, pero a Uruguay fuimos como de vacaciones, pero fuimos todos, arreglamos entre todas las Cebollitas, las chicas y los chicos, que lo organizó, me acuerdo a Claudio y a Maradona y fuimos todos y bueno, después a trabajar, fuimos a... vinimos acá a Ecuador, pero vinimos a grabar, o sea, la serie. Pero después nos fuimos a Costa Rica y ahí nos fuimos a hacer shows. ¿Cómo nació la idea de que ese partido final, de verdad, de ese mundial que jugaron en la novela, en los Cebollitas, sea aquí en Ecuador? ¿De dónde salió la idea? ¿Cómo nació? Sí, no, la verdad que no tengo ni idea, eso se encargaron los autores y no tengo ni idea por qué vinimos acá a Ecuador. Yo calculo que, por cómo miraba a Cebollitas la gente acá en Ecuador, calculo que fue por eso y se enteraron o a veces eran arreglos y bueno, vinimos acá a hacer lo final, pero la verdad que no sé. ¿En cuántos países se transmitió ese buen día? En más de 16 países, hasta en Rusia, Grecia, que fue furor allá, ese día de hoy también la gente me escribe o veo los programas y yo hablo en otro idioma, no entiendo nada. Sí, en Ecuador obviamente fue un exitazo y obviamente ahí tuvieron los resultados, ¿no? Ustedes fueron testigos de lo que se vivió en ese momento. Éramos fanáticos de la novela, yo recuerdo que era adolescente ahí y el canal que lo transmitía era obviamente un canal nuevo para esa época y logró tener gran cantidad de puntos de rating porque lo que ustedes proyectaban detrás de la novela era un éxito, ¿no? Ah, mira vos. Exacto. Sí, lo pasaron varias veces en distintos canales. Exacto, sí, lo pasaron varias veces. ¿Cuántos años duró la grabación de Cebollitas? Dos años. Dos años. Dos años. Que de hecho podríamos haber seguido pero por razones de producción o algo que pasó se cortó. Todavía no sabemos bien el por qué, pero algo pasó que en realidad lo que hicieron comprar los dueños del canal, Cebollitas era una productora, los dueños de Cebollitas eran los autores y lo que hizo comprar el canal, algo así como que no se lo quiso vender y creo que fue por eso que no hubiera tenido muchos más años de éxito. Yo creo que sí, sí, sí porque terminamos siendo un éxito, no era que nos iba mal ni nada, al contrario, podría haber seguido muchos años más como chiquititas. Qué bueno, qué bueno. En la novela sabíamos que tu mejor amigo era Gastón. Detrás y afuera de la novela, ¿con cuál de los chicos con quienes grababan Cebollitas tenías una mejor relación? Con el que hacía de Axel. Ya. Axel, o sea, Matías Boquete. Matías Boquete hoy por hoy sigue siendo mi mejor amigo. Y después, bueno, estaba el colo, que también sigo siendo amigo. Ahora él se fue a República Dominicana, hace mucho que no lo veo, pero estamos en contacto. Pero, sí, con el colo, bueno, con Dalma Maradona. Mi grupito era, bueno, Matías Boquete, el que hacía de Axel, Dalma Maradona, el colo y la que hacía de Roxana. Estábamos siempre juntos. Pero después, bueno, amigos éramos con todos, pero los más allegados, los más amigos éramos nosotros. Ellos formarían parte del proyecto que tienes en mente realizar en Ecuador y que ya mismo seguiríamos hablando más. Claro, claro. Sí, vendría acá con los que hablé, sería el colo, que estamos cerrando, ¿viste? Porque todavía la idea es que no vengan por una semana, tienen que venir un mes, o sea, tienen que dejar todo lo que están haciendo en todos lados para venir acá. Por eso es que cuesta y estamos, no puedo dar una fecha específica ni acá ni a ellos. Porque también depende de todo el armado. Esto se dio en base a mi viaje, yo llegué hace 18 días, 15 días y, bueno, primero hice la recorrida de medios. Y ahora estamos produciendo el reencuentro, pero tiene que venir por un mes y estamos armando el equipo. Que sería más o menos el colo, el que hacía de Axel, el que hacía de Nacho, o sea, el otro colorado de los Power. Bueno, vendría Sofía, que es Dalma Maradona, Roxana, que se llama Mariana Rubio, Vero, la que sea de mi novia, que se llama Solange, y creo que nadie más. Y bueno, yo. Bien, Juan, ahora sí, una vez que nos has hablado ya del mundo artístico en el que te has desenvuelto durante muchos años, actualmente la productora, el proyecto que tienes en mente llevar a cabo aquí en Ecuador en los próximos meses, cuéntanos un poco de ti. Específicamente, ¿de qué parte de Argentina eres? Soy de Buenos Aires, capital y, bueno, de ahí. Tú estudiaste arte, ¿cuál es el título que tienes? No, no, en realidad yo cuando termino la secundaria empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar, y lo que quería estudiar era dirección y producción. Pero ya estaba trabajando de eso, o sea, no tuve tiempo de estudiar porque estaba trabajando mucho. O sea, era la onda de trabajar, era estudiar, recibirme y con el título buscar trabajo de director y productor, pero ya estaba trabajando de eso y tenía mucho trabajo. Y si bien no estudié en la facultad, pero desde los 7 años estoy en el medio y, bueno, o sea, siempre me gustó y me encantó cómo se grababan las cosas, cómo se producía, después, antes de tener mi productora, trabajaba con mi papá, que también mi viejo era productor, entonces desde chico que estoy con este tema. Desde los 7 años que ya sé cómo se producen las cosas, empecé a ver, lo veía a mi papá cómo trabajaba, temas publicidades, el armado, escenografías, porque también me acuerdo que cuando termina Cebollitas, si bien yo siempre hice obras de teatro muy buenas, con mucha producción, pero cuando termina Cebollitas empezamos a hacer varias obras de teatro. Y me acuerdo que un día, una obra que estaba haciendo con Dalma Maradona, que era Aladino, llegué a poner, la obra era a la una de la tarde, yo llegué a las once de la mañana, y llego con el bolsito, saludo a los productores y me dice, ¿qué haces? Te saludo, voy al camarín, me dice, ¿qué camarín? ¿agarrá el martillo? Vamos a poner la escenografía. Y me dice, ¿qué te crees? Un actor tiene que saber hacer de todo. Entonces, bueno, ahí empecé a ayudar y después me di cuenta que también me gustó, o sea, hoy por hoy también estoy en el armado de escenografías, o sea, hacer un poco de todo, porque también es importante para un actor estar pendiente de todo lo que pasa alrededor. De hecho, debería, tiene que estar pendiente, porque se cae una escenografía, tenés que saber cómo reanudar la situación, un foco, o tenés que resolverlo vos. Para saber qué mismo quieres, ¿verdad? Claro, se cae una escenografía y por ahí estás vos en escena y tenés que arreglarlo vos, se te rompe el micrófono, se te apagó el micrófono, tenés que saber cómo se prende, se apaga, tenés que saber un poco de todo, el sonido, se te corta el micrófono, tenés que automáticamente tener esa conexión con el musicalizador o el sonidista, que te hace un gesto como, seguí o pasó tal cosa, lo tenés que resolver vos, como sea, o sea, es bueno para un actor saber todo, todo lo que pasa alrededor. Esto te ha servido y te ha ayudado muchísimo, inclusive para tu productora, ¿no? Claro, claro. En el mundo en el que resumbras actualmente. Sí, hasta hoy por hoy también edito, soy editor, que eso también me ayudó bastante, porque cuando vos editás, ves las cosas desde otro punto, ¿viste? Te ayuda, si vos vas a dirigir, está bueno saber el post, porque ya haces otros planos, sabés qué te puede llegar a faltar siendo editor, porque, claro, yo antes también grababa y después cuando editaba digo, ay no, falta este plano, te volvés loco, hubiese sido bueno grabarlo desde este punto, o también hay cosas que, por ejemplo, en el sonido, ¿viste? Que por ahí se te corta un sonido y está bueno tener un backup de grabarlo desde otro punto, ¿viste? Son cosas que después cuando editás te pasan y te volvés loco, entonces está bueno saber todo, todo. A mí me encanta saber un poco de todo. Qué bueno. Como buen amante del fútbol desde pequeño, ¿hincha de qué equipo eres? Soy del River. Del River. Sí. ¿Cómo lo ves actualmente al River, a tu equipo? No, lo veo bien. River siempre fue un gran equipo, uno de los... El mejor de la Argentina siempre fue River y también está Boca y todos los demás, pero... hincha muerte de River. Sí, soy del River. Creo que River en los próximos días visitará Guayaquil, tiene un partido creo que con Emelé de Guayaquil. ¿Lo ibas a ver? Vino a jugar acá con Emelé, que le ganó 2 a 1. Ahí ya. ¿Te gustó? ¿Fuiste allá a ver el partido? No, justo iba a ir, estuve a punto y tuve que hacer otras cosas y no pude ir, que fue un garrón. Pero bueno, nada. Contento por el resultado. ¿Eh? Sí, contento. Le ganó a Emelé. Así que iba a ir a la cancha, me habían invitado, pero bueno, después tampoco, no pude ir. Así que les mando un saludo a la gente de Emelé y también les mando un saludo a la gente de Barcelona, que sé que hay una riña acá a morir. Como si se ve allá con Boca y River, ¿no? Sí, sí. Acá es Barcelona y Emelé aquí en Guayaquil. Lo que tiene acá, aparentemente está más marcada la diferencia entre Barcelona y Emelé, como que somos más hinchas de Barcelona que de Emelé. Sí, exacto. Pero sí, es como un River y Boca allá. Allá, si bien es mitad y mitad, pero acá se nota que voy caminando y casi todos los hombres tienen la camiseta de Barcelona. De Barcelona, ayer más que todo, que jugaba y antes de ayer que fue el cumpleaños del club, obviamente te has dado cuenta que todos tenían la camiseta para ir. Sí, en realidad desde que llegué la mayoría tienen la camiseta de Barcelona. Es loco. Así que bien. Me invitaron a la cancha, fui a la cancha de Barcelona, el estadio me encantó, muy lindo. Qué bueno. Sí, todavía no conozco la cancha de Emelé. Ya muy pronto has de tener la oportunidad. ¿Cómo que jugar sos? De Barcelona. Ah, bien. Ahí está, él es de Emelé. Ya, bueno. Este, Juan, ya para llegar a la parte final de la entrevista, comentanos, aparte del arte, del fútbol, ¿qué otra pasión tienes? Aparte del arte del fútbol, no sé, creo que es muy amplio todo lo que me gusta en lo artístico. Creo que es eso. Todo lo que tiene que ver con el arte. Sí, después nada, sí, me gusta, por ejemplo, en una casa me gusta pintar, hacer un poquito de todo lo que es en una casa. Se rompe algo, yo lo sé hacer. Qué bueno. Así que eso también me encanta. Me encanta, por ejemplo, ahora, antes de venir acá, hice un salón, que es un salón infantil, que eso ahora lo dejé a cargo a mi papá y a mi hermana, pero también yo hice prácticamente todo, que cuando vaya, bueno, ya es mío y de mi pareja. Qué bueno. Siempre has tenido el apoyo de tu familia, de tus padres, de tu hermana, de todos los que han hecho. Sí, sí, eso siempre. Siempre. Siempre que, de hecho, si no fuera por ellos, no hubiese hecho nada, porque cuando sos chico, trabajar en la tele no es, porque hay muchas madres, y eso lo digo para que sepan, que hay muchas madres que dicen, ay, qué lindo que es mi hijo, quiero que esté en la tele, o hay muchas veces que me dicen a mí, ay, está para la tele, y no es fácil. O sea, trabajar en la tele, si bien puede que sean lindos todos, pero después es un trabajo de ambos y es una responsabilidad, porque vos, por ejemplo, quedás en un programa, fuiste a hacer un casting para que tu hijo esté en la tele, pero quedó, y después son dos años, o tres años, o cinco años, son muchas horas de grabación, la madre lo tiene que acompañar, tiene que dejar de hacer sus cosas porque el niño no puede estar solo, tiene que esperar a que termine, y es un trabajo de ambos. Otra responsabilidad y sacrificio. Es mucho sacrificio, sí, sí, sí. Por eso es que no es tan fácil estar en televisión. Es un trabajo máster, las mismas responsabilidades, después, por ejemplo, los chicos van al colegio, tienen cumpleaños, que por ahí trabajando en la tele, vos no podés juntarte con tus amigos de barrio, porque tenés que ir a trabajar. Muchos agregicios, como te decís. Sí, las navidades, por ahí, hay veces que tenés que grabar. Bueno, hay muchas cosas que tenés que dejar para poder hacer esto. Después tiene sus pros y sus contras, hay muchas cosas que te perdés, pero después hay muchas cosas que te da el trabajo en televisión. Pero, viste, no es tan fácil como parece. No es que vos vas, grabás en una hora, porque el programa dura una hora, se hace y vos te volvés a tu casa. No, son horas y horas y horas y horas que tenés que estar para poder hacer un programa de una hora. De los días que has tenido acá, en Guayaquil específicamente, ¿qué te ha gustado aquí de Guayaquil? No sé si has recorrido algún otro punto de Ecuador. Fui a Salinas, a Punta Sentinela, que ahí estuve el fin de semana, en las playas de allá, que me encantó. El agua, debo decir que el agua del Pacífico es mucho menos salada que el Atlántico, porque me metí y cuando salí era, viste, por lo general vos te quedás con el gusto salado, en la piel, en la lengua, haces así, y acá al toque se me fue el gusto, no es tan salado como allá. Y es calentita, el agua está perfecta, me encantó, me encantó. ¿Y de Guayaquil qué te ha gustado? Y lo único que conocí de Guayaquil, yo le digo Guayaquil, son los canales. Los medios. Sí, los medios, todavía no recorrí nada. O sea, porque ahora, ¿qué pasó? No estoy en los canales, no hago esa gira de medios, pero estoy en la oficina acá en Nordeza. O sea, y vuelvo a los canales, pero ahora sin las cámaras para hablar y cerrar lo que es el reencuentro de los sobollitos. Estos días han sido de arduo trabajo entonces para Juan, ¿verdad? Sí, mucho trabajo, desde que llegué mucho trabajo. Solamente me tomé dos días para ir a Salinas y a Punta Centinera. Aprovechando el feriado, claro. Aprovechando el feriado, pero en realidad calculo que se va a calmar esto más adelante. Pero como vamos, creo que hay mucho trabajo. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte aquí en Ecuador? Y mirá, cuando decidimos venir, había que sacar el pasaje y dije, bueno, ¿cuánto tiempo vamos? Había que poner una fecha de regreso y puse tres meses. Oye. Pero yo vine con la cabeza abierta, que si hay cosas para hacer acá y hay que quedarse más tiempo, bueno, me quedaré más tiempo. Pero no es que me vine a vivir, vine por un tiempo, no sé cuándo regresaré. Qué bueno, entonces para nosotros los ecuatorianos, los guayaquileños, ha sido un enorme gusto tenerte acá y esperamos que te sigas quedando mucho tiempo más, que tus vacaciones se amplien un poco más y los proyectos que tienes en mente llevarlo a cabo, pues obviamente se cumplan, ¿no? Para todos quienes fuimos de la generación que tuvimos la dicha de disfrutar de Cebollitas, estamos contentos de tener a un representante de ese gran equipo que fue parte de la telenovela, que fue el sitio aquí en Ecuador y como tú lo dijiste, en gran cantidad de países, ¿no? Juan, para el programa de declaraciones ha sido todo un gusto, un enorme orgullo y placer tener este acá. Un mensaje para todos quienes nos ven a través de la cámara de HBC TV. Bueno, les mando un saludo a todos, espero quedarme por un tiempo y contarles más proyectos y más cosas que se me están dando acá en Ecuador, que todavía igual mucho no puedo hablar, pero en principio lo que estoy haciendo es el reencuentro de los cebollitas y después si hay más cosas, haremos más notas y les contaré. Así que les mando un saludo a todos, soy Juan Jacuzzi, ex coqui de cebollitas. Un abrazo Juan, gracias por estar acá. Declaraciones Personalidades destacadas del país son nuestros invitados y se hacen presentes para mostrarnos un retrato de cómo son, de cómo piensan, sus logros y facetas del mundo en el cual se han destacado. Entrevistas que nos involucran en el mundo de nuestros invitados, una conversación libre que nos acerca a ellos a través de sus declaraciones.